...bomberos, porque bueno, se está llevando a cabo una conferencia, queremos conocer a qué se debe esta conferencia. Bueno, conocemos la situación, pero por ahí la gente no conoce. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, esta conferencia de prensa fue citada al efecto de que la comunidad sepa y también las autoridades sepan que el incumplimiento por parte del municipio capitalino en la aplicación de lo que marca la ordenanza 15399, sancionado el año pasado, el que establece la creación de un fondo para ayuda a bomberos voluntarios, no se ha cumplido. Tampoco existe la posibilidad y la intención de cumplirla dentro de este año, por cuanto no le incluyeron en el presupuesto de este año ante un proyecto presentado por el concejal Leiva para que se ejecute y se cumpla durante este año lo que marca la ordenanza. En reunión de comisión, algunos concejales del oficialismo tiraron la idea de que no se trate sino hacia fin de año, es decir, esto va a complicar notablemente la prestación del servicio. Hoy la grave situación económica que atraviesa nuestro país, de la cual nosotros no estamos exentos, hace de que se vea realmente complicada la operatividad y la asistencia a los siniestros sin el apoyo financiero tanto del municipio como de provincia y de nación. ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Por qué no se está cumpliendo este pago? Bueno, las palabras textuales han sido de que no habían sido incluidas dentro del presupuesto 2018. O sea, lo descartaron directamente. Sí, un olvido, porque fue promulgada en diciembre del año pasado, ante el pedido de que se cumpla, nos dijeron que deberían presentar a uno de los concejales un proyecto para que se incluya. Bueno, este proyecto fue presentado por el concejal David Leiva. Lamentablemente, en reunión de comisión, hace unos días, manifestaron los concejales del oficialismo que se debía consultar al Ejecutivo y que mejor lo trataran hacia fines de año, en diciembre. Es decir, con esto está exponiéndola clara que no tienen la menor intención de cumplir con lo que marca y con ello se va a agravar notablemente la prestación del servicio. Bueno, ¿cuál es el presupuesto que ustedes deberían estar recibiendo y para qué lo utilizan? El presupuesto que establece la ordenanza es un 20% de lo que se cobra por la tasa de protección de personas y bienes que paga todo ciudadano. Bueno, eso hace que tengamos aproximadamente por año unos 400.000 pesos. Una cifra que es, pero, muy baja para lo que nosotros necesitamos. Hoy, un equipo autónomo, que son equipos con los cuales el personal ingresa a atmósferas que están contaminadas, que están viciadas, cuesta más de 4.500 dólares. Entonces, estamos hablando que no puedo ni siquiera comprar dos equipos, tres equipos, con la plata que tendría que aportar el municipio. Si a eso le sumamos que Nación ha recortado el subsidio que recibimos, merced a lo que establece la ley 25054, este año, y que este año estamos cobrando menos que el año pasado, este año se nos va a pagar 1.060.000 pesos, cifra que aún no ha sido depositada y que tampoco tenemos fecha de depósito, se complica muchísimo. Nosotros tenemos una autobomba que hemos comprado en el extranjero, que tiene que estar llegando, tenemos que pagar el flete, 4.500 dólares, más otro gasto de puerto. A eso le sumamos unos equipos que tenemos en la aduana Ezeiza, en la terminal portuaria, la cual por trámites burocráticos que implementó el gobierno nacional y que incluyó a los bomberos dentro de una normativa que está sujeto a aquellos que traen mercadería para comercializar, hizo de que se dilatara el tiempo. Y hoy tenemos que pagar más de 150.000 pesos también por estadía de estos equipos. Cifra que no la tenemos. ¿Cómo están sobrellevando? Vemos que acá atrás están haciendo algunos trabajos, pero ¿cómo están sobrellevando todos estos gastos? Bueno, lo que pasa es que no lo estamos sobrellevando porque todavía no tenemos la plata para poder hacer frente a estos gastos. Estamos haciendo mantenimiento de las unidades móviles con los pocos recursos que llegan a través de la comunidad, que mes a mes aporta. Pero también la realidad económica ha golpeado a la comunidad. Hoy la gente que aportaba todos los meses no lo hace. Un mes aporta, dos, tres meses no lo hace. Hay gente que directamente ha dejado de aportar. Entonces, permanentemente está nuestro personal tratando de que se mantenga un nivel de ingreso, pero esto es muy difícil. Lamentablemente, y aunque no parezca, la situación económica está afectando muchísimo. Hoy tenemos una autobomba, un cisterna que le estamos haciendo un motor. Lamentablemente los precios se han disparado, los repuestos son importados. Y hoy no sabemos si lo vamos a poder sacar. Es decir, esto es inaudito. No tenemos los recursos del Estado municipal. El Estado provincial no está apoyando financieramente. Ahora nos han prometido una ayuda económica de 100.000 pesos que todavía no ha salido. Pero 100.000 pesos no nos va a ayudar. O sea, nos va a ayudar en algo. Pero no en todo lo que necesitamos. Nación no ha depositado el 1.060.000 pesos, pero es 1.060.000 pesos que con la inflación prácticamente es nada. Como le decía anteriormente, un equipo autónomo vale 4.500 dólares. No puedo comprar ni siquiera 10 equipos autónomos. Un equipo estructural me está saliendo 22.000 pesos. Es decir, realmente estamos en una situación bastante complicada. Y si las autoridades no acompañan la tarea que nosotros desarrollamos, no sé si se va a poder continuar prestando el servicio. Creemos que el Intendente tiene que mirar hacia Bombero, darle la prioridad, porque de acuerdo a la ley 5057, él es el responsable de la seguridad de su municipio. Y Bombero Voluntario es el brazo derecho de la defensa civil. Si no hay este aporte, ¿entonces dejaría de funcionar este servicio completamente? Y no le quepa la menor duda, porque si no le hacemos mantenimiento a las unidades móviles, en algún momento van a dejar de funcionar. Y si no tenemos unidades móviles, no se va a apretar el servicio. Esperemos que el Intendente reflexione, salga con la ayuda para Bombero. Esto no es un capricho, no es para mí, no es para ninguno de los cuarteles que estamos en la ciudad, es para el ciudadano común. ¿Se comunican con los otros cuarteles? ¿Qué llegaron a hablar de esta situación? ¿Pudieron? A ver, vamos a preguntarles a los demás. Son los cuatro cuarteles que cubrimos la jurisdicción de la ciudad de Salta, y estamos continuamente en reuniones nosotros. No solamente en reuniones para ver cómo vamos a seguir paliando este tema, sino nos ponemos de acuerdo también cómo vamos a trabajar en los operativos, en los incendios forestales. Hay algunos, el señor de Villanueva tiene un móvil también que no puede estar en funcionamiento. Entonces tratamos de aunar criterio y ver cómo vamos a seguir trabajando, porque no es fácil lo que nos está pasando. Muchas veces hay cuarteles que tienen que poner de su bolsillo el combustible. De parte de provincia nos dan combustible, pero no alcanza para todo el mes. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá los bomberos son 100% voluntarios. Cada uno de nosotros tenemos nuestro trabajo. Acá no estamos pidiendo un sueldo ni nada. Estamos pidiendo solamente para el equipamiento o mejora del parque automotor de cada uno de los que tenemos acá. No es fácil lo que nos está pasando. No tenemos ningún apoyo de parte de la municipalidad. Ahora, nosotros estamos cubriendo todos los días. Salimos a cada rato a cubrir todas las emergencias de la ciudad. Entonces, que el intendente nos dé la cara, porque nosotros vamos a salir a movilizarnos. ¿Cuándo sería si se van a movilizar? Ahora, después de esta conferencia, vamos a hablar, vamos a evaluar todo esto. Vamos a esperar una respuesta del intendente. Como bien decía el comandante, nosotros estamos abiertos al diálogo. Sí, pero si no pasa eso, vamos a empezar con la movilización. Bueno, acá también queremos conocer tu situación y también tu punto de vista. Sí, nosotros estamos acá apoyando la medida de esta porque nos vemos también afectados. En particular, en mi cuartel pagamos un alquiler donde prestamos servicios. Ya hace más de nueve años, ocho años que alquilamos. Y entonces, cada vez se hace más imposible salir a cubrir la emergencia. Hacemos lo imposible, lo imposible hacemos para poder dar una respuesta. Pero cada vez que pasan los días, la medida crece. Esta situación económica es difícil para todos. Entonces, nos vemos afectados tanto como todos los cuarteles que están acá presentes. A ver, conocer tu situación también particular. ¿Cómo lo estás viviendo hoy? ¿Qué tal? Buenos días. Ignacio Vilches, mi nombre de Bomberos Voluntarios Martín Ardarresín. Bueno, nosotros somos el cuartelito más joven de la ciudad de Salta. Hace tres años que estamos en conformación. Hoy en día contamos con dos camionetas para prestar servicio. Tenemos la base en el Aeroclub Salta. Y tenemos que próximamente trasladarnos a montar la base operativa en lo que sería la localidad de San Luis. Que es también municipio de Salta Capital. Para eso, bueno, necesitamos el apoyo de toda la comunidad de la ciudad de Salta, de las localidades próximas, para poder brindar un servicio de excelencia, como es el que pretendemos, para poder adquirir los móviles, para poder mantener, digamos, el funcionamiento del cuerpo activo. ¿Cuál es el personal que está trabajando en esta nueva, joven? Nosotros en este momento tenemos 14 personas en lo que sería el cuerpo activo, turnándonos para poder cubrir las 24 horas de servicio. De hecho, bueno, con esta nueva rejudicación de jurisdicción, nos toca muchas veces tener que viajar hasta la localidad de San Luis, que, bueno, es una distancia considerable desde el Aeroclub Salta. Pero en la medida que podemos, vamos prestando el servicio donde nos toca esta jurisdicción. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Escuchamos las palabras de los bomberos voluntarios. Vemos cómo se están trabajando. Bueno, la situación es muy complicada. Ahora seguramente se van a reunir y van a ver qué medidas toman, porque necesitan recibir este fondo para poder reparar las máquinas, para poder tener un buen servicio y brindar un buen servicio a la comunidad. Gracias.